No digas mamadas, Mary Jane Cuantos recuerdos Menuda locura Este sitio está muy bien Solo falta el guardia de seguridad Aunque Así podremos echar unas canastas ¿Seguro que estás listo? Sabía que era mala idea dejarlo hoy ese vídeo Sabía que era mala idea, sabía que lo ibas a hacer Es que lo sabía, es que he estado media hora Delante del espejo Debatiendo conmigo mismo si tenía que dejarlo o no Y al final lo he dejado ¿Y para qué? ¿Para esto? ¿A merecido la pena?